¿Qué es el tiempo de cuarentena? Tiempo de cuarentena. No solo nos tenemos que preocupar por nuestra salud, sino también por nuestra situación financiera. Vivimos en incertidumbre. No sabemos cuándo las actividades van a normalizarse. Por eso es importante que aprendamos a cuidar cada centavo que actualmente tenemos o veamos cómo lo podemos manejar. Es importante que como familia tomemos decisiones. Sea que solo viva solo, sean dos miembros, tres, cuatro miembros o más, es importante que te reúnas y comiences a tomar decisiones que tengan que ver con tu finanza. No cabe solo el tema de salud. Es importante también saber cómo vamos a manejar en el presente nuestro efectivo, porque mañana vamos a tener facturas que pagar. Quiero dejar algunas recomendaciones que podemos comenzar a establecer en la casa. Cosas muy sencillas, pero que te va a ayudar a cuidar cada centavo que hoy, más que nunca, es sumamente importante. Número uno. Haz una lista o un menú de lo que van a consumir semanalmente en tu casa o quincenal. ¿Por qué? De esta forma vas a saber qué productos tienes que comprar. Vas a ser más eficiente luego en la lista que tienes que ir al supermercado o al mercado. De esa manera también vas a determinar qué cosas puedes comprar al por mayor. Recuerda que las cosas al por mayor o en mayor cantidad suelen ser más económicas que cuando compras porciones pequeñas. Por ejemplo, una funda de sal de 2 kilos es más económica que una funda de sal de 1 kilo. Y así una serie de otros productos. Número dos. Revisa la capacidad de los equipos como lavadora o como secadora si tienes en el hogar. Verifica qué cantidad ingresa y que te permite usar. ¿Por qué? Porque si vas a estar lavando todos los días vas a desperdiciar agua y energía vas a consumir. Pero si puedes ver la capacidad vas a poder ahorrar y agendarte si necesitas lavar cada dos días, cada tres días, cuatro días. De esa manera vas a ser más eficiente en el uso de agua y en el uso de la luz. Otra cosa importante, si en tu hogar hay dos o tres equipos de aires acondicionados, sería importante que definan un solo cuarto para usar aire acondicionado durante el día. De esta manera vas a gastar menos en las planillas de luz. Recuerda que la luz y el agua quizás no te lleguen estos meses, pero más adelante te va a llegar la factura y nos podemos encontrar con sorpresa. Otra cosa también es importante, revisa los estados de cuentas de tus tarjetas de crédito. Verifica qué cosas te están debitando. Quizás sea tiempo de eliminar algunas suscripciones o reducir algunos otros planes. Todo lo que sume en este momento va a ser importante. Y si eres padre o madre y dices qué hago con mis hijos, haz conciencia con ellos. Siéntate y explícale lo que está pasando. Dependiendo de la edad lo van a entender. Es importante que ellos se sumen a la conciencia de manejar el dinero. Hoy tú lo estás viviendo, pero quizás mañana tus hijos van a tener que vivirlo. Y te van a agradecer al ver tu ejemplo en cómo manejas el afecto.